Hola, ¿cómo estás? ¿Ya preparada? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya preparada, ya súper preparada para este fuerte descenso en las temperaturas que hoy por la noche viene con todo. Abrigarse muy bien. Abrigarse muy bien, a procurar y a proteger a las personas más vulnerables de casita, nosotros con nuestra familia y hacer un atento llamado también a las autoridades, ¿no? En cuanto a las personas en situación de calle. Pues adelante. Gracias. Aquí en el centro de Monterrey nuestra temperatura sobre los 20 centígrados. Así es, después a las 9 de la noche, entre las 9 y las 10 de la noche, no hay pronóstico de precipitación, pero sí una temperatura entre los 15 y los 16 centígrados. ¿Qué nos espera? Los siguientes, pues, cuatro días de horarios del día de mañana, perdonen nuestro pronóstico a detalle. Veamos, 6 de la mañana, bancos nubosos, como ya es costumbre a esta hora, una temperatura muy probablemente hasta de 0 centígrados y podemos observar que se eleva un poquito nuestra máxima, marcando 5, pero después, por la noche, regresamos de nuevo a cuenta con una temperatura sobre los 0 centígrados, entre 1 y 0 centígrados, con bancos nubosos. ¿Qué nos espera los siguientes cuatro días de la semana? Podemos observar en nuestra gráfica especial de esta Navidad fría y gélida, por supuesto. El día viernes, el día de mañana, 23 de diciembre, veamos, un centígrado con máxima de 6 centígrados, ya le mencionaba, este sábado, 24 de diciembre, para recibir a la noche buena, tenemos un pronóstico de hasta menos 2 grados, con máxima únicamente de 7, cielos completamente despejados, como ya le había anticipado, debido a que este es un sistema frontal completamente seco. El domingo 25, para recibir a la Navidad, seguimos con los cielos completamente despejados, menos un centígrado, pero nuestro termómetro se eleva un poquito, 11 grados centígrados. ¿A qué se debe todo esto? Ya le mencionaba yo sobre este sistema frontal. El número 19 de la temporada, que abarca gran parte del norte, el noreste de la República Mexicana, inclusive también alcanza algo de gran parte del litoral del Golfo, del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Es por eso estas bajas temperaturas. Este sistema se refuerza con la inyección de una masa de aire proveniente, muy fuerte, derivada del solisticio de invierno 2022, que ingresó el día de ayer por la tarde a las 3.47. Fue cuando ingresó el solisticio de invierno. Es por eso las temperaturas tan cambiantes. A esto se debe, pues, estas bajas temperaturas. Hablábamos hace un momento de proteger y procurar a las personas más vulnerables de casita, y hay unos pequeñitos que siempre se nos olvidan. Los animalitos, por favor, hay que resguardarlos, hay que abrigarlos bien, pásenlos a su casa o si no es posible, pues, bueno, hay que tenerles un lugar bastante acogedor, porque, por supuesto, que resienten estas temperaturas con mayor razón, menos un centígrado hasta menos dos centígrados. Entonces, hay que procurarlos mucho. ¿Cuál sería la ropa, pues, más especial para el día de mañana, viernes, sábado, domingo, durante todo el fin de semana, para los pequeñitos, de dos a tres capas, una sudadera, una chamarra, también guantes, ¿por qué no?, a la hora de salir, un pantalón térmico arriba de un pants, de un pantalón, botas de lluvia pudiera ser, pudiéramos mantener también botas de lluvia o botas, pues, más abrigadoras, y para el frío extremo, que también se va a estar presentando, sobre todo por la noche, de tres a más capas, por supuesto, ropa térmica para adultos, por supuesto, también hay que usarla, botas a prueba de agua, capa exterior, nos referimos a chamarras, hay que cubrir el rostro con alguna bufanda y un gorro, por supuesto, para protegernos debido, pues, a estas enfermedades que, sin duda alguna, salen a relucir ante estas bajas temperaturas, ante estas congelantes temperaturas, porque ya hablamos de hasta menos dos centígrados. Ya le mencionaba que todo esto se debe al sistema frontal, el número 19 de la temporada, para ser muchísimo más específica, entonces, por favor, cuídese mucho y abríguese muy bien. Ahora, nuestra luz solar por el día de mañana, 10 horas con 30, y nuestra siguiente fase, que también está por concluir, el día de mañana viernes, 23 de diciembre, por la madrugada, a las 4 con 17, es cuando ingresa esta espectacular y hermosa luna nueva para darle, pues, la bienvenida a la noche buena y a la Navidad. Hasta aquí mi reporte, Paco, continuamos. Gracias, Monse, pues, muy completo y...